Pues yo estaba muy tranquilo en mi casa pensando cómo retomar el canal, porque por si no se habrán dado cuenta pues me ausente un poco, un año nada más, y de repente se me vino a la mente esta idea. Así que en este video vamos a escuchar y analizar las posibles canciones o riff de guitarra que Metallica le ha robado a otras bandas. Para estos videos además del audio también nos vamos a ayudar de tablaturas para ver si realmente plagiaron el riff. Y ya sabes que al igual que tú yo también soy fan de Metallica, y este video pues es puro entretenimiento o diversión como tú lo quieras ver. Y tampoco porque este video se llame plagios o canciones robadas, yo estoy diciendo que Metallica se robó este riff. Ya sabes que también puede ser inspiración u homenaje que le están haciendo a bandas que los inspiraron. Ok antes de iniciar con las canciones tengo pensado que esta sección sea de tres videos, así que saldrá un video por semana, por lo que es mejor que se suscriban al canal. Y este es un aviso antes de iniciar. Sé que en estos videos no va a faltar la persona que diga, pero faltaron las canciones que Metallica le robó a Dave Mustaine. ¿Y cómo te explico? Punto número uno, ya tengo el video de riffs y canciones que Dave Mustaine escribió o compuso en Metallica. Y segundo, esas canciones Mustaine las escribió, pues estando en Metallica. El video te lo dejo aquí. Vamos con el primer disco de Metallica, su disco debut Kill Em All. Y normalmente o la mayoría de las bandas en su primer disco, pues suenan a bandas que los inspiraron, o toman ciertos elementos de estas bandas. En el primer puesto tenemos Hit The Likes, y si, esta canción la escribió James Hetfield, pero probablemente Metallica haya tomado de inspiración otra canción, ya que este intro es similar a la canción Set The Likes de la banda Weapon. Pues no les voy a mentir, chances pura inspiración. Número dos, The Four Horsemen. Básicamente ya sabemos que esta canción la escribió Dave Mustaine en su totalidad en su tiempo en Metallica. La letra original escrita por Dave hace referencia a tener sexo. Pero en cambio a Lars y James no les gustaba la letra, ya que sentían que no iba con Metallica. Y al despedir a Dave Mustaine la cambiaron. Pero tiempo después Mustaine confirmó que gracias a que Cliff Burton escuchaba Sweet Home Alabama, y que Lars quería agregar una parte en la mitad de la canción. Empezó a jugar con el riff de Sweet Home Alabama y lo incluyó en The Four Horsemen. Escuchemos. Tercera canción, Motor Break. Y en esta canción no siento que sea como tal plagio, es más como inspiración. Como sabemos en sus inicios, Metallica estaba inspirado por bandas como Saxon, Diamond Head, Black Sabbath, Judas Priest y Motorhead. Motorhead. Rush. Diamond Head. Black Sabbath. Diamond Head. CC Tom. Así que un riff de esta canción tiene cierta inspiración con la canción Rapid Fire. Número 4. Seek and Destroyed. Como les dije en la canción anterior, pues sabemos que en los ochentas, tanto James Hetfield, Lars Zuri como Dave Mustaine eran fans de Diamond Head y de Saxon. Y la primera inspiración que podemos ver de Diamond Head en Metallica es en Seek and Destroyed. Y otra referencia que tenemos en Seek and Destroyed probablemente sea la parte de los solos, ya que tomaron como referencia a la canción Prince of the Night de Saxon. Aunque también Contest Battery de Venom tiene una sección similar. Según otros canales de YouTube o publicaciones de internet, dicen que Dead Reckoning de Diamond Head también inspiró Seek and Destroyed. No lo creo, lo único que tienen en común es el Palm Mute y un pequeño lick al final del riff, pero un riff así lo puedes encontrar en cualquier otra canción de metal. Ahora vamos con el disco Ride the Lightning. De seguro los que son fans de Deep Purple lo han escuchado Highway Star, han notado que una parte del solo de guitarra tiene cierto parecido con el solo de Ride the Lightning. Esto yo no lo tomo como un plagio, ni tampoco homenaje, siento que es más una mera coincidencia. Porque sabemos que en los solos de guitarra vas a encontrar ciertas similitudes o licks. Puesto número 6, For Whom the Bell Tolls. Y sí, esta es una de las canciones más sencillas de Metallica. ¿Pero realmente existirá plagio en esta canción? Según Metallica robó dos riffs de una canción de Black Sabbath. Y el outro de esta misma canción. Miren, el primer riff creo que nada que ver, pero el outro la primera vez que la escuché dije, pues es un lick de guitarra sencillo que se repite varias veces, pero fui por mi guitarra y empecé a tocar el riff, y es similar aunque no sean las mismas notas. ¡Qué tranza perros! ¿Pero por dónde? ¿Por correo? Por correo. Número 7, Fade To Black. Lo primero que podemos encontrar en Fade To Black, es que una parte del intro acústico, es parecido a la canción Goodbye Blue Sky de Pink Floyd. Yo voy más a que esto es coincidencia también. Tampoco es que esa parte de Fade To Black sea algo tan complejo o difícil de componer para que sea plagio. Otro supuesto plagio que también tenemos aquí es el primer solo de guitarra, ya que muchos dicen que este primer solo de guitarra es similar al de la canción Rescue Me de la banda Yesterday and Today. O sea, si guarda ciertas similitudes, es un solo melódico. Y también mientras la guitarra líder está tocando el solo de guitarra, en la parte de atrás tenemos una guitarra acústica. Pero checando la tablatura, ambos solos de guitarra ocupan la misma escala. Aún así, esto se me hace mera coincidencia. Cualquier banda podría hacer un solo melódico similar a estos. Lo que sí considero completa inspiración es el break de Fade To Black, ya que tiene cierta similitud con la canción de Eagle Haslam de Saxon. Escuchemos. Y como les dije, Metallica ha confirmado que en sus inicios, pues serán muy fans de Saxon. También sé que en este video me van a poner en los comentarios, faltaron canciones de Exodus, que aparecen en el disco Ride the Lightning. Sí, como dos o tres canciones creo que son. Pero misma situación que con Dave Mustaine. Y de hecho, también tengo un video de los riffs que ha escrito Kirk Hammett en Metallica. Kirk estaba en Exodus y al pasar a Metallica, pues es aceptable que ocupe sus riffs. Y hasta aquí llegamos con la parte 1 de canciones que ha plagiado Metallica. Yo que tú espero la parte 2 porque se va a poner chido. Yo soy Alejandro, tu amigo metalero que no parece metalero. Y nos vemos en el siguiente video. Ya que en el siguiente video se vienen los discos Master of Puppets, I'm Justin Froll y el Black Album. Yo nomás te digo, te conviene suscribirte y estar al pendiente del canal.